¿Qué tal compañeros? En esta oportunidad tengo esta Toyota RAP4, la cual pues acaba de ingresar acá, es una modelo 2014, es de las minas buenas, de las bastante queridas, ¿no? Y muy confiables, la verdad estas camionetas las prefiere pues la gran mayoría de personas acá en el sector a comparación de otras marcas, ¿de acuerdo? Así que pues es considerado una muy buena camioneta, pero recordemos, como he dicho en otras ocasiones, todo vehículo tiende a presentar ciertas fallas en algún momento. En este caso el cliente me vino contando de que reemplazó el motor porque pues había un problema, ¿no? Un ruido en el motor, parece que se introdujo agua y falló. Entonces reemplazaron el motor, pero a raíz de eso él me comenta que tiene la siguiente anomalía, de que este abanico o los ventiladores se quedan directos, se quedan trabajando en todo momento. Entonces vamos a corroborar ese tema en efecto, ¿verdad? Vamos a poner el switch, vean ahí puse nada más el switch, sin arrancar en realidad el vehículo. Únicamente el switch y chequense el ventilador ahí, ¿ya? Está trabajando el motor, de hecho ambos ventiladores, vean el otro allá, están encendidos, ¿sí? De hecho el motor está apagado en este momento, no hay, no está funcionando, entonces con solamente abrir el switch ya el ventilador se queda encendido. En este caso, ¿qué es lo que has revisado ya, Edras, hasta ese momento? Pues hemos notado que los ventiladores se quedan prendidos, pero lo que pasó es de que a este carro le cambiaron el motor y estamos viendo que carga el mismo, el sensor de temperatura, el del, pues. El antiguo, el antiguo, pero el del motor que reemplazaron, entonces. Sí, pues está marcado de verde, ¿verdad? Entonces, antes de comenzar un diagnóstico, pues, le vamos a decir al dueño que nos traiga el sensor antiguo para probarlo y, pues, así tal vez así nos ahorramos el diagnóstico. Ah, bueno, sí, me parece bastante bueno porque ese sensor que tiene puesto allí, entonces el que traía, de hecho viene marcado de verde, el que traía el motor y es probable que no sirva, ¿verdad? Y, aunque las conexiones también las veo bastante mal ahí, Edras, habría que corregirlas, ¿verdad? Sí, también habría que corregirlas. Sí, pero me parece buena la decisión porque si, digamos, hacemos diagnóstico acá, tenemos que cobrarle diagnóstico al cliente, es probable que nos demoremos allí y al final sea el sensor. Y como el sensor antiguo en el motor, pues, debería de estar, ¿verdad? Sí, tendría que estar. Entonces, lo ponemos, lo ponemos y descartamos, si en caso, pues, no nos funciona, pues, entonces sí, le decimos de que hacemos diagnóstico y, pues, bueno, tendría que pagar, ¿no? El tiempo que invertamos acá, pero por este momento creo que está bien la decisión no invertir más tiempo en hacer diagnóstico o simplemente probar el otro sensor, ya que es muy común de que cuando los sensores están dañados, pues, los abanicos se quedan prendidos aún con solo abrir el switch. Vamos a intentar con eso. Vean, antes de ir a traer el sensor a la casa del señor, porque ahí tiene guardado su motor, estamos revisando en el escáner y la temperatura del refrigerante, según este dato, está a menos 40. Eso significa de que, en efecto, el sensor de temperatura está reportando una señal totalmente fuera de lo normal. Entonces, lo que me dan ganas de hacer es lo siguiente. ¿Por qué no hacemos lo siguiente, mejor, Edras? Que cambiemos la posición de los cables allí porque la espiga está dañada, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, cambiemos la posición de los cables y veamos si el valor acá en el escáner nos cambia, ya que estamos a menos 40, pero no está la espiga original. Entonces, intentemos con eso y vemos si tenemos algún cambio, ¿ok? Porque no sea que en realidad sean los cables que están cambiados y por eso es que nos está fallando este tema acá. Ahora, ¿el cliente no indicó cuando vino si el mecánico anterior que le reemplazó el motor intentó hacer ese cambio o no? Creo que no, ¿verdad? No, no, él no dijo no. Lo que creo que vamos también a sugerirles, y aquí nos funciona, será ver si podemos conseguir la espiga original en alguna huesera y poder instalarle su espiga original. ¿Por qué es probable? Oye, está a menos 40 es cuando un sensor está dañado, el sensor de temperatura está dañado. Probemos ahí, Carlos. ¿Ya lo cambiaste? Ya. Ok. ¿Me verificas si prenden los ventiladores ahora que yo pongo el switch? Sí, todavía. ¿Todavía se prenden? Todavía se prenden. No, vamos a verificar ahora. Si todavía se prenden significa que no hubo ningún cambio. Sí están bien conectados los cables, ¿verdad? Vamos a revisar los cables. Siempre corroborar los que estén bien conectados. Ahora no, ¿siempre siguen prendidos? Porque ahora ya la temperatura está a 30 grados, ya no estamos a menos 40 como estábamos hace un rato. Entonces, ¿debió haber alguna diferencia allí, Edras? ¿O siguen prendidos los ventiladores? Sí, sí, siguen prendidos. ¿Siguen prendidos? Sí. Pero hubo una diferencia, porque ahora ya tenemos la temperatura de 30 grados, es una temperatura, digamos, una temperatura ambiente. Extraño que los ventiladores sigan prendidos. ¿Me avisaste si se apagan? Sí se apagaron. ¿Se apagaron? Ok. Y vean, la temperatura está... ¿Se volvieron a prender? Sí, se volvieron a prender. ¿Se volvieron a prender? ¿Qué estará pasando? Pero la temperatura acá ya no está a menos 40, está a 30 grados. Lo que sí es de que creo que esta cosa, el aire acondicionado, no sé qué tiene. ¿Me indicaste si se apaga? ¿Se apagaron o no? No. ¿Siguen prendidos? Sí. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué esto está así? Ya no es tanto problema del sensor, porque ahora ya... Lo voy a arrancar con cuidado ahí. Dale. La temperatura va a 34, 35 grados y va subiendo, va ascendiendo. O sea que ahorita la temperatura está trabajando, el sensor de temperatura está trabajando. Ahora lo que quiero ver es si acá en el tablero comienzo a ver reflejada la temperatura en esta parte, porque esa era otra cosa que no estaba sucediendo. Vean, aquí ya comenzó a subir esa barrita, ya subió una barrita allí. Vean cómo va saltando, ¿sí? Conforme la temperatura va ascendiendo, la barrita esa va saltando, ¿ok? Y vean, la temperatura según esto va a 55 grados, ¿ok? Entonces, sigue elevándose. Ahora, el tema acá es de que los ventiladores aún siguen prendidos. Entonces, la hipótesis al principio era de que estaban prendidos porque la temperatura era demasiado baja y el sensor de temperatura estaba malo. Pero ahora que ya cambiamos la conexión, pues siguen prendidos. Pero la temperatura ya comenzó a funcionar. ¿Saben? Quiero preguntarle, y eso voy a hacer en este momento, voy a preguntarle al cliente si en caso el mecánico anterior no dejó los ventiladores directos de alguna otra manera. Porque la queja de él era de que no le marcaba la temperatura y que los ventiladores estaban directos. Pero no sé si es que a raíz de que la temperatura estaba baja, o sea, por ese tema de que el sensor estaba mal posicionado, es de que los ventiladores se habían prendido o que el mecánico se los había dejado directos. Entonces, vamos a preguntarle. ¿Aló? ¿Aló? Amigo, una preguntita. ¿Los ventiladores del motor, estos se quedaron directos después de que instalaron el motor y quedó con esa anomalía? ¿O el mecánico se los dejó directos? Se los instaló. Los dejaron directos de un electromecánico. Ah, los conectó, digamos, de forma para que quedaran directos. Sí, porque como por la tarjeta había dicho esto, la tarjeta lo que le explico es que se está moviendo también. Ah, lo del aire acondicionado. Ah, lo del aire acondicionado. Ah, lo del aire acondicionado. O sea que al motor en realidad le hicieron esa instalación para que los ventiladores, digamos, quedaran así directos, ¿verdad? Y bajar para mientras que se consigue la tarjeta, ¿ah? Ok, o sea que digamos que el problema principal era de que no nos marcaba la temperatura en el tablero y eso, ¿verdad? Que no marcaba temperatura, ¿verdad? Temperatura se marcaba antes de que pusieran el motor. Ajá, después de que pusieron el motor dejó de marcar la temperatura. Así es, así es. Entonces esa era realmente, digamos, la queja principal. Lo de los ventiladores era algo que está, digamos, instalado de esa manera, ¿verdad? No que fue consecuencia del cambio motor. No, no, eso no fue consecuencia del cambio motor. Ah, ok. Muy bien, ya yo le había comprendido mal. Y bueno, buscando solucionar ese tema, pues ya solucionamos el problema de lo que no marcaba la temperatura, ¿ya? Lo que pasaba, sí, era una mala conexión básicamente en el sensor de temperatura, pero ya está corregido. Entonces en este caso tendríamos que corregir el tema de la tarjeta del aire acondicionado, ¿verdad? Para poder dejar funcionando el ventilador, los ventiladores como deben ser. Ajá, ajá. Bueno, está bien. Entonces en este caso ya estamos con este tema. Vamos a monitorear que todo funcione bien. El tema de la temperatura. Y yo me estoy comunicando con usted dentro de un rato, ¿oye? Vaya. Oiga, me está. ¿Ya lo arrancó temprano? ¿Urita temprano usted? Sí, ya lo arranqué. Ah, vaya. Es que mira que por el problema que le dije ayer que como que se arrancaba aceleración. No sé qué eso es. Yo no sé qué eso es. Pero por la mañana a mí no me arrancaba de tartazo, ¿verdad? Ok. Bueno, ahorita arrancó perfectamente bien. Ah, vaya. Con la revisada que usted me ha hecho ya está bueno entonces de eso, ¿verdad? Es probable, es probable de que la cuestión del sensor de temperatura haya estado influyendo en el tema del arranque. Porque el sensor de temperatura influye mucho en eso. Cuando la temperatura está demasiado baja o algo, la inyección pues está un poco descoordinada, digamos. Ah, vaya. Ajá. Entonces vamos a monitorearlo y yo le aviso en un rato cómo queda y vamos a ver qué proseguimos a hacer hoy. Ahorita no lo supero, ¿ah? No, no, no. Ya no porque ya corregimos esto, entonces ya no será necesario ir por el otro sensor. Ok, ok. De acuerdo, amigo. Bueno, bueno. Listo, listo, listo. Fíjate, Edras, de que en realidad me estaba explicando el cliente de que no era el problema principal el tema del ventilador encendido. Porque ese problema de los ventiladores lo dejaron conectado así por un tema que vieron del aire acondicionado. Entonces el problema que él estaba buscando en realidad era que no le marcaba la temperatura en el tablero. Los ventiladores lo dejaron así conectado. Entonces es algo que no tenemos que reparar en realidad. Digamos que la reparación principal que nos estaba pidiendo pues ya hasta que era que nos marcaba la temperatura allá. O sea, que ya hemos resuelto el problema. Básicamente, básicamente el problema ya ha sido resuelto. Ahora queda eso todavía allí. Con lo de la espiga, ¿qué pensás? O sea, ¿qué vamos a hacer al final del día? ¿Crees que la podemos conseguir? Pues podríamos instalarla para que quede bien instalado ahí. Sí, pues que no se vaya a zafar. Sí, porque es probable que se zafen. Sí, por la vibración. Se zafa y pues ya no marca la temperatura después. Ahora, ¿no en lo que estuviste revisando no notaste si se ve alguna cablería que ellos hayan conectado acá para dejar los ventiladores directos? Pues no, fíjese, no. Y bueno, la verdad que yo estaba confundido porque el diagnóstico que te pedí que hicieras fue que corrigiéramos lo de los ventiladores. Pero en realidad eso no lo ibas a robar a corregir con nada del mundo porque ya es una instalación aparte, ¿verdad? Entonces yo le entendí bastante mal al cliente que era realmente lo que me estaba pidiendo. Pero básicamente el inicio sería eso. Ahorita lo que voy a necesitar es de que hagas entonces la búsqueda de la espiga de ese sensor y hagas la conexión como debe ser, ¿verdad? Para que quede todo seguro. Y bueno, mis amigos, entonces esto sería todo con este diagnóstico. En realidad, como pudieron ustedes darse cuenta, cuando un ventilador o los ventiladores se quedan prendidos, podría hacer un daño en el sensor de temperatura. Sin embargo, pues hay que revisar siempre las líneas, siempre hacer una corroboración en el escáner, en los datos en vivo para verificar cómo está la temperatura. Y entonces poder llegar a una conclusión, ¿verdad? Espero que les haya servido y estén pendientes para un próximo video en el canal.